Gracias Gregorio, buenas noches, es un placer saludarlo para platicarle qué es lo que usted puede encontrar a través de nuestra plataforma www.periódicoabc.mx. Este fin de semana se esperan lluvias fuertes en la entidad, sin embargo, para los meses de junio y julio las precipitaciones serán por debajo de la media histórica que es del 32%. El secretario de la Comisión Nacional del Agua, Doroteo Treviño, señaló que esta tendencia solo podría ser revertida por la entrada de un sistema ciclónico. Después de este frente frío, número 54, ya nos esperan más en la región. La Universidad de Monterrey puso a disposición de la comunidad en general sus servicios de exámenes de laboratorio a precios competitivos para la detección del chikungunya tras la reciente aparición en Nuevo León de personas infectadas por el virus. Los científicos Denise Martín Estreviño y Rafael León Cachón especificaron que la propagación del virus es fácil en zonas tropicales, húmedas y lluviosas, como en algunas regiones del sur y de la costa de México, en donde apareció el año pasado. Hasta el momento se han detectado cinco casos en Nuevo León de personas afectadas con el virus, transmitido comúnmente vía la picadura de un insecto, aunque también puede adquirirse por el contacto con sangre contaminada o al compartir jeringas usadas. Lo invito a que consulte esta información a través de nuestro portal www.periodicoabc.mx. Además, participe con nosotros a través de las redes sociales. Que tenga usted un excelente fin de semana.